Rihanna revela su segundo embarazo en el Super Bowl. La cantante pudo apoderarse del mediotiempo de este mediático evento deportivo. Fue uno de los momentos más anticipados de la noche, sin embargo, de lo que todo el mundo está hablando en redes sociales es de su sospechosa pancita. Rihanna está embarazada, lo han confirmado sus representantes. La cantante abrió el evento usando un look totalmente rojo. Sus fanáticos comentaban que se veía sospechosa cuando salió a interpretar su tema, se tocaba la pancita muy sospechosamente. Resaltaron que casi no bailó y no hizo movimientos bruscos, algo que definitivamente provocó que las teorías de su embarazo tomaran aún más fuerza. De ser cierto, Rihanna se convirtió en la primera artista en dar un medio tiempo del Super Bowl estando embarazada. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Ya saben que pueden dejar sus comentarios y sus likes. Suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones. Gracias.